La Coral Polifónica Juan Navarro ha abierto el plazo de inscripción para el próximo curso 2023-2024. Cabe resaltar que pueden apuntarse todas las personas que lo deseen, sin necesidad de tener conocimientos previos en música, así como niños mayores de 5 años. Si están interesados o para resolver cualquier duda, pueden contactar con el teléfono 605-157-046. Recordemos que en este curso 2022-2023, la Coral ha realizado diversos conciertos con muy buena acogida, como el que llevaron a cabo el pasado 18 de diciembre en la Parroquia de San Joaquín, en Sevilla, el concierto de Navidad en la Capilla de Santa Clara el pasado 30 de diciembre, el concierto del Corpus Christi el pasado 7 de junio en el Arco de la Rosa y el concierto de primavera que se celebró el pasado 16 de junio en la Casa de la Ave María. Además, también han participado en numerosos cultos organizados por diferentes hermandades de nuestro municipio.